La compra pública de innovación se ha convertido en un instrumento clave para buscar soluciones innovadoras a las necesidades actuales de las administraciones públicas. En concreto lo que buscamos son soluciones para la detención de la biotocina en los bivalvos y también los tipos de aceites in situ. Para ello lo que queremos conseguir son tres objetivos. El objetivo de reducir los tiempos de respuesta en los controles, el objetivo también de reducir los costes de las actuaciones y por supuesto minimizar el impacto en el administrado. Para dar solución a esta necesidad, el proyecto IAMED AgriFood se puso en marcha en 2018 con el objetivo de desarrollar metodologías analíticas innovadoras en los puntos de control de ambos productos. Nuestro prototipo permite la detección de la presencia en moluscos bivalvos de biotoxinas marinas cuando están presentes por encima de un determinado límite de concentración máximo permitido. De esta manera nos permite discriminar productos que desde este punto de vista serían seguros de aquellos que no lo serían o que necesitarían un análisis adicional por los métodos de referencia. El prototipo desarrollado por ISR permitirá la identificación in situ de la calidad de aceite de oliva introduciendo una pequeña cantidad de aceite en el equipo. Determinaría si es aceite virgen o entró o lampante y luego además podría determinar si está adulterado. Con ambas tecnologías se conseguirían importantes reducciones en los tiempos y en los costes de los análisis. Las principales ventajas de nuestro sistema en el cual estamos trabajando radican fundamentalmente en la utilización de una instrumentación sencilla que junto con unas instrucciones de uso también relativamente sencillas permiten la detección de biotoxinas marinas en un laboratorio móvil y en las mismas zonas de producción. Así se agilizará la toma de decisiones sobre la apertura o cierre de dichas zonas. Actualmente la detección de la calidad y la adulteración se lleva a cabo en laboratorio acreditado mediante el empleo de técnicas analíticas que son lentas y costosas. El dispositivo reduciría estos costes y el tiempo de espera agilizando lo que es el proceso de detección. Además al tratarse de una tecnología no invasiva la muestra de aceite podría devolverse al contenedor tras el análisis. Y bueno, como también es una herramienta portátil, la inspección se podría hacer en el mismo lugar de la producción. Tras una fase inicial de desarrollo de la I+.D. y el 50% de los objetivos conseguidos, el proyecto IAMED ya ha iniciado la construcción de los prototipos no comerciales. Esto quiere decir que hemos seleccionado los elementos que componen todo el sistema de medida y hemos optimizado unas instrucciones de uso. Una vez evaluados estos resultados, se procederá, si es el caso de evaluación positiva, se procederá a su validación y al desarrollo de un prototipo para que en una fase 3 se pueda proceder a una serie de pruebas y verificar su correcto funcionamiento en condiciones reales. Porque la innovación es el motor de cambio que posibilita el avance continuo de las administraciones públicas y el impulso de la economía. De obtenerse los resultados esperados de I+.D., la Junta de Andalucía podrá mejorar su servicio público para garantizar la seguridad y la calidad alimentaria. También se abrirá una oportunidad en el resto de administraciones para el ámbito de actuación de sus controles oficiales y en el sector privado podrá mejorar el desarrollo de su actividad.